...que es Carlota Martínez desde Madrid y con su monografía en relación a la biología. Así que Carlota, cuando tú quieras, tienes... Perfecto, gracias Nacho. Voy a compartir... Aquí, pantalla completa. Espero que se vea, que no haya ningún problema y que se escuche todo bien. Bueno, gracias, es un placer estar aquí. Os agradezco que hayáis esperado hasta este último momento, ya es con la hora de comer. Así que voy a intentar que sea lo más ameno y lo más interesante posible. Así que, como bien ha dicho Nacho, mi monografía es sobre biología y vamos a tratar el tema de cómo afecta la convivencia de un perro sobre nuestra salud humana. Un título más técnico, se podría decir que es el estudio del efecto de la convivencia con un perro sobre ciertos indicadores de la salud. Más concretamente, los que yo estudié fue la frecuencia cardíaca, presión arterial, índice de masa corporal, nivel de estrés y la frecuencia de las alergias. Bien, esto es lo que vamos a tratar un poco, una breve introducción sobre los objetivos y el interés personal que tiene el trabajo. Y luego ya pasamos a la parte, a lo mejor, más interesante, que es la base teórica y cómo va a fundamentar o no mi investigación y las conclusiones finales. Bien, pues el objetivo principal del trabajo era determinar si existía alguna relación entre convivir con un perro y un mejor estado físico y mental, porque tratamos el tema del estrés. Entonces, pues se quería determinar concretamente con un perro para delimitar un poco el amplio rango que hay en los animales domésticos. La relevancia que hay, me parece que la relevancia que hay sobre mi trabajo es que, bueno, sabemos que el perro lleva con nosotros desde milenios, desde que ocurrió la domesticación y ha servido para múltiples tareas como la caza, el rastreo y a lo mejor las más recientes, por decirlo de alguna manera, en la época bélica, en las guerras también se utilizaban a los perros, como veis en la foto. Y actualmente, en el siglo XXI, el perro es algo más que un mero objeto, por decirlo de alguna manera. Tenemos una visión mucho más humana o conexión con ellos y por lo tanto se ha llevado incluso al estudio de la medicina con las terapias existidas de animales. Y esto un poco sería la relevancia de mi trabajo. Creo que estudiar estos parámetros va a ayudar a que a los enfermos se les haga mucho más ameno ese paso con un animal al lado, viendo los beneficios que veremos a continuación. Bueno, en cuanto al compromiso personal, este es uno de mis perros y esta soy yo. He convivido toda mi vida con un perro desde que era un bebé y por lo tanto es un tema que es muy cercano a mí. Y además yo he vivido cómo ha afectado un perro a situaciones estresantes en mi vida y muy críticas. Y además era un animal muy accesible a mi entorno. Conozco mucha gente que tiene mascotas y los más abundantes eran los perros. Por lo tanto, en comparación con elegir a un gato o a un conejo, pues eligió a este animal doméstico. Bien, en concreto, la pregunta de investigación fue la siguiente. Existe una relación entre ciertos indicadores de la salud, ya mencionadas anteriormente, y la convivencia con un perro. Bien, la base teórica fue fundamental para el trabajo porque iba a ser lo que iba a determinar luego si, en cierto modo, fue la razón o no. En primer lugar, voy a bajar esto, vamos a definir lo que es frecuencia cardíaca, más o menos creo que todo el mundo lo sabe, pero es el número de repeticiones que se contra el corazón, se mide normalmente por pulsaciones por minuto, y en un ser humano en estado de reposo es una media de entre 50 y 100 y en un estado de activación puede llegar hasta 200 pulsaciones. Lo que decían los estudios, más concretamente el estudio del doctor Fogle, es que cuando tú acariciabas a un perro, se te reducía la frecuencia cardíaca por la similitud y la igualación que había con su frecuencia cardíaca. Había como un parecido entre ambos. Pasando a la presión arterial, sabemos y valga la redundancia, es la presión que ejerce la sangre bombeada en las arterias. Tenemos dos tipos, la sistólica y la diastólica. Normalmente la sistólica está entre 140 milímetros por mercurio en un estado de reposo y 90 la diastólica en milímetros de mercurio. Entonces también los estudios indicaban que al haber la presencia de un perro, también había una disminución de dicha presión por la disminución del estrés, que luego veremos que será el factor clave. El índice de masa corporal o también más conocido como el IMC, es una variable o una forma de encontrar y conocer si estamos en un buen estado físico o no, relacionando el peso en kilogramos y la altura en metros. Luego veremos la fórmula en la parte cuantitativa. Y lo que indicaban en los estudios es que al tener un perro se realiza más actividad física y que por lo tanto el IMC será menor. La presencia de alergias, sabemos que la alergia es un mecanismo de reacción que tiene el organismo ante la entrada de patógenos o sustancias externas. Los estudios, reitero lo que decían, es que al estar cerca de un perro estás más expuesto continuamente a patógenos y por lo tanto al final te acostumbras y presentas menos tipo de alergias. Y por último el estrés, que será el factor clave. El estrés es un estado emocional en una situación adversa, puede ser una situación externa o una situación interna del propio organismo. Lo que ocurre es que estudios demuestran que al acariciar y al estar con un perro se reduce una reducción de cortisol, que es una de las hormonas que se podían relacionar con el empago por decirlo de alguna manera, y luego que hay un aumento de las oxitocinas y prolactinas que ya mejora nuestro estado de ánimo, por decirlo de una forma coloquial. Bien, pues esta fue una de las partes más difíciles de la monografía porque yo necesitaba encontrar un fundamento que me dijera por qué exactamente ocurre esto. Muy bien, que tú al tener un perro y que interactúes con él se te reduce, pero ¿por qué qué une un perro con un humano? Bueno, pues existen dos teorías. La primera es la biofilia, en la cual determina que el ser humano instintivamente está atraído y quiere descubrir qué hay más detrás de los animales. Esa es una especie que desconocemos, a pesar de que nosotros creamos que tenemos conocimiento sobre ella, pero que al estar con ellos vemos que hay una reducción de estrés y que por lo tanto puede ser beneficiosa. Y luego tenemos la teoría del apoyo social, que a lo mejor puede concordar un poco más al siglo XXI. Hoy en día un animal de compañía es algo más, puede llegar a ser un hermano, un amigo, y por lo tanto, como es un animal que nunca te va a juzgar, siempre va a estar ahí a tu disposición, nunca te va a hacer ningún feo, pues nos sentimos mucho más seguros con ellos que a lo mejor con una persona recién conocida. Ocurriría lo mismo cuando nos relacionamos con unos amigos, unos amigos muy cercanos, no tenemos ningún prejuicio, los niveles de estrés se reducen y estamos mucho más cómodos. Por lo tanto, os podéis imaginar cuáles son las hipótesis. El nivel de estrés será mucho más bajo en el grupo que tenga perros debido a la reducción de las sustancias químicas dichas anteriormente. La frecuencia cardíaca y presión arterial también disminuirán por la reducción del estrés. El índice de masa corporal va a ser también mucho menor por el aumento de la actividad física. Y luego las incidencias de las alergias también serán menores por la habituación a los alérgenos. Todo ello en función a la base teórica. Bien, las variables que se estudiaron fueron relacionadas con el individuo y el perro. Se buscaron individuos entre 14 y 50 años, era un rango que podía encontrar gente y que conocía, que no posiguieran problemas cardíacos o cardiovasculares, ya que esto afectaba a los datos luego de la frecuencia cardíaca y presión arterial, aumentándolos o disminuyéndolos. Que no fueran atletas profesionales, ya que los atletas tienen unos niveles cardíacos y cardiovasculares mucho más altos y por lo tanto no entraban dentro de la media. Y luego había que indicar que la raza, la edad y el sexo del perro no afectaban. A nosotros estábamos estudiados simplemente la presencia de un animal. Luego en cuanto al consumo de cafés o té, es muy recurrente en el ser humano. Se debía decir que no consumieran estas sustancias estimulantes 24 horas antes de realizar el experimento porque alteran al sistema cardíaco y por lo tanto aumentaban y alteraban los datos finales. Y por último la climatología y la época del año. Puede ser un poco raro esto, pero el estudio se realizó en verano y por lo tanto aquí en España hay unas altas temperaturas y más concretamente en Madrid. Así que al haber un aumento de temperatura también suele haber un aumento de frecuencia cardíaca y presión arterial, también del estrés y además era algo perjudicial para el animal. Por lo tanto restringimos las horas del ejercicio a las 7 y 9 de la mañana, que era una hora bastante asequible, y las 7 y 10 de la tarde, casi noche, que no fueran las horas intermedias con todo el calor, que pueden ser las 12 o las 2. Por el bien del individuo y el animal, repito. Bien, así en total obtuvimos 56 individuos, 28 individuos en cada grupo. Y esta fue la segunda dificultad del trabajo, porque son muchos individuos, hubo que buscar mucho, hubo que recurrir a mucha gente y bueno, al final es verdad que sí que pudo, pero fue muy costoso. A cada individuo además, el programa indicaba que debíamos darles un consentimiento, que yo tuviera el consentimiento de cada individuo y también de usar a su animal. Por lo tanto, se explicaba todo el proceso de la monografía con una firma y yo poniéndome que les iba a entregar los resultados de la monografía al finalizarla. Además, es muy importante, si vais a realizar algún estudio con los animales, directa o indirectamente, que indiquéis al Bacheato Internacional que ninguno va a ser manipulado o maltratado. Bien, entonces el procedimiento que se siguió fue el siguiente. Fueron tres pruebas las sometidas a los sujetos. Un ejercicio físico, un test del estrés y luego el índice de masa corporal y las alergias. Bien, el ejercicio físico consistió tanto para los grupos con perro como sin perro realizar un paseo de una hora y después medirles la frecuencia y la presión cardíaca. Y después estar 10 minutos en reposo con o sin animal y volverles a medir dichas frecuencias y presiones. Para ello se utilizó el pulsioxímetro, que como veis es un aparato totalmente indoloro, inocuo para el ser humano, que normalmente se introduce en el dedo índice y que te mide la frecuencia cardíaca y la presión del oxígeno, pero en este trabajo no interesaba. Como ya os he dicho, se utilizan las pulsaciones por minuto. Y luego también se utilizó el tensiómetro para medir la presión arterial, que las medía en milímetros de mercurio, tanto la sistólica como la diastólica, que es un aparato también así totalmente inocuo y nada molesto. Luego realizaron un test del estrés, que también se realizaba solo o con el perro. Los que eran con el grupo del perro tenían que estar al mismo tiempo acariciando. Para medir el test del estrés, se utilizó estas preguntas, que consistían en que el sujeto la rellenase de 0 como nunca a 4 como muy a menudo, y así al final yo sumaría el resultado invirtiendo los puntos en las preguntas que tengan una formulación negativa. Bueno, como os podéis imaginar, cuanto mayor sea el resultado, mayor estrés tendrá el individuo. Y por último, a través de un metro y una báscula o peso, se les midió el índice de masa corporal y se les preguntó si presentaban alguna alergia o síntomas de ella. Por lo tanto, ¿qué obtuvimos? En cuanto a los datos cualitativos, que fueron tanto los que yo observé mientras ellos realizaban el paseo, como cuando ellos me preguntaron y tal y cual, los que tuvieron perro, los que tuvieron perro, presentaban una atención mucho más específica al entorno y al perro, en vez de a sus propios pensamientos. Además, mostraban rasgos más relajados, no funcionan el ceño, no tenían tics nerviosos, simplemente iban caminando con el perro. Y luego, tras el paseo, al preguntarles si, cómo les había resultado la experiencia, confirmaron la mayoría, que olvidaron todas las preocupaciones, tanto personales como de trabajo, durante este paseo. Los sujetos sin perro. Es verdad que mostraban rasgos faciales mucho más concentrados y tensos en el ejercicio físico. Sus pensamientos, dijeron a posteriori que giraron alrededor de temas personales o de trabajo. Incluso algunos mostraban tics nerviosos, como tocamiento de un pelo excesivo o el jugueteo de manos. En cuanto a los datos cuantitativos, bueno, las tablas, el tratamiento de datos se basó en la media, con dicha fórmula, la desviación típica, el índice de variación y el índice de masa corporal, que como ya os he indicado, es la relación entre el peso y la altura al cuadrado. Tanto el índice de variación como la desviación típica nos indican si nuestros datos están muy desviados o no. Así obtuvimos tablas tal que así. Tablas enormes que fueron complicadas de tratar, pero que al final, bueno, se obtuvieron los datos bastante pertinentes. Esta sería la tabla sin perro y esta sería la tabla con perro. Aquí no vamos a ver una de las conclusiones, se ve mucho mejor en las gráficas. Recordando la pregunta, dijimos si existía alguna relación. Al realizar esa pregunta en biología se necesita hacer la prueba TED-STUDEN que nos determina si existe una diferencia significativa entre ambos parámetros. Se utiliza dicha fórmula, la que tenéis arriba a la derecha, haciendo una tabla TED-STUDEN y calculando todos los datos, obtenemos el resultado que no existe una diferencia significativa en ninguno de estos parámetros como la frecuencia, la presión y el IMC, pero que sí hay una frecuencia significativa en el nivel de estrés. Sí que hay una relación. Estas son las gráficas que se ven mucho mejor. Esta sería la comparación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial en estado de reposo y luego en estado de inactivo. Como veis, siempre las del perro son un poquito menores que las de sin perro, pero no es una diferencia muy grande. Luego aquí tenemos la del IMC que casualmente dio que las de con perro eran mayores, muy poquito, pero su IMC era mucho mayor que las de sin perro. Y luego aquí sí que obtenemos una diferencia significativa en el nivel de estrés. Hay una bajada bastante alta comparado con las anteriores. Y al igual que la frecuencia de la presencia de alergias, ¿vale? Como se ve en rojo sin perro y en azul con perro. Por lo tanto, ¿cuál puede ser la conclusión? Bueno, pues en general hemos visto que existe una relación significativa pero únicamente entre los niveles de estrés y las frecuencias de alergia. Más concretamente podemos decir que en la frecuencia cardíaca no me deja quitarlo ahora. En la frecuencia cardíaca es verdad que se reduce el ritmo cardíaco pero no hay una diferencia significativa al igual que en la presión arterial. En el IMC nos ha dado un caso contrario al que decía la base teórica. En este caso el con perro tienen un mayor índice de masa corporal que el de sin perro. Y luego en el estrés y en las presencias sí que hay algo significativo. Una conclusión que también podemos decir es que el estrés como hemos visto afecta mucho a estos dos parámetros a la frecuencia de la presión arterial. Por lo tanto al ser disminuido el estrés es verdad que sí que puede afectar. Pero como es una variable que luego hablaremos que hemos tratado con humanos y hay una variabilidad genética pues esto nos ha afectado bastante. Como he dicho la limitación principal de esta investigación es el trabajo con personas. Nosotros somos un mundo cada uno nadie es igual a otro entonces los aspectos genéticos y la alimentación nos han tenido en cuenta y han podido afectar al resultado final de la investigación como un caso muy claro es el índice de masa corporal que en la base teórica nos decían que tenía que ser menor en los de con perro porque realizaban una mayor actividad física. ¿Qué otras nuevas vías de investigación podemos tener con este trabajo? Bueno, la más clara que vi es el estudio con otras mascotas. Yo me centré en el perro pero estoy segura que hay una diferencia entre el estudio con un gato con una tortuga con un conejo con un hámster etcétera que es un mundo del animal doméstico que todavía no hemos descubierto. Así que bueno podríamos decir un poco que el perro ha sido más que un amigo ha pasado a ser casi un salvador del mismo porque es verdad que no hay una diferencia significativa pero que sí nos beneficia en la salud humana mejorando nuestro estado. Como veis esta es la bibliografía la bibliografía se ha basado muchísimo en estudios británicos y americanos de estos temas y bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención espero que haya sido un tema interesante y que hayáis aprendido algo luego. Enhorabuena Carlota bueno el tema muy interesante me ha encantado la exposición muy clara y muy diáfana dividida quizás en dos aspectos ¿no? El ámbito científico que está genial la frecuencia cardíaca índice masa corporal etcétera y después aspectos también que podemos decir sociológicos has hablado de la biofilia el apoyo social etcétera por lo tanto aún hay dos dimensiones que son importantes y bueno arrojando además resultados que en fin vinculan la disminución del estrés y la alergia con este tema de bueno tener una mascota tener un perro quería preguntarte a ver qué te parece o si tienes alguna idea en relación a esto ¿tú crees que habría algún porque hemos hablado también de las terapias ¿no? emplear animales para el tema de las terapias ¿tú crees que habría algún colectivo apropiado para este uso terapéutico de manera pues pues más centrado como ancianos niños o espectros autistas o quizás para algún tipo de profesiones que sean muy estresantes no sé se me ocurre un controlador aéreo o algo así sería beneficioso ¿qué opinas? ¿qué ámbito o qué aspecto de la sociedad podría verse más beneficiado por estas conclusiones? Pues el primero que podemos observar claramente es el ámbito médico los animales domésticos y voy a hablar únicamente del perro han sido un foco en las investigaciones y cada vez están descubriendo que hay mucho más beneficios y un ejemplo son estas terapias de animales que son aplicables para cualquier tipo de individuo tanto sea un niño sea un anciano sea una persona media como hemos visto este estudio está entre una edad de 14 y 50 años y por lo tanto da igual el tipo de también de patología que tengas este animal va a reducir estos niveles de estrés y por lo tanto vas a tener en cierto modo una vida más placentera y para un enfermo puede ser clave para esa situación tan tensa y estresante luego en cuanto a otros sectores más privados como has puesto tú el ejemplo de un sector de aviación pues es verdad que para personas estudiantes por ejemplo también es un sector muy estresante cualquier tipo de trabajo creo que tiene ese factor sí que puede ser beneficioso pero tampoco quiero llevar a una visión utilitarista es decir si tú eres consciente que no vas a poder dedicarle el tiempo posible al animal no tengas el animal relájate en cierto modo de otra forma que te sea más beneficioso lo que no queremos es que el bienestar animal se reduzca que el nuestro se reduzca también vale pero no hay que tener una única visión ultraísta por decirlo de alguna manera entonces es verdad que yo siempre voy a recomendar tener un perro pero con responsabilidad vale muchas gracias mira te pregunta por aquí César después te recomiendo que leas también los comentarios que tienes en el chat porque son también muy admiran tu trabajo y lo ponen en valor y entonces te van a gustar mucho y nos pregunta César que si podrías completar el trabajo en el futuro comparando con los estudios sobre la terapia con caballos me encantaría o sea sería otra alternativa utilizar el caballo o por ejemplo en ganaderías que es verdad que hay muchos ganaderos o pastores que tienen un vínculo muy especial con sus vacas y ovejas y sería una gran terapia yo creo que el caballo habría que estudiarlo de otra forma porque es un animal completamente distinto al perro pero es verdad que hay muchas terapias con caballos que son muy muy beneficiosas muchas gracias Carlota un aplauso y nada con esto concluye las ponencias que teníamos programadas y concluye el tercer encuentro de estudiantes de bachillete internacional me despido de todos vosotros os agradezco la atención y le cedo la palabra a Felipe para que pueda poner broche a este encuentro sí nada más a estas horas en las que todos estaremos seguramente recibiendo recibiendo los vapores desde la cocina vamos a ser breves yo creo que el objetivo del encuentro está más que cumplido por lo menos en lo que a mí respecta porque pretende que esto sea un evento inspirador y me confieso inspirado francamente me entran ganas de trabajar escuchando vuestras aportaciones vuestras ilusiones el rigor con el que con el que os manejáis así que bueno me veo un poco impelido a hacer yo también cosas confío en que en que vuestros compañeros más jóvenes pues hayan sentido el mismo impulso hay como tengo que ser muy breve voy a cerrar simplemente recordándoos la convocatoria para para el siguiente evento que es acercas que es a ver si soy capaz de compartir aquí adecuadamente este bueno estos son los los certificados de los de los ponentes que haremos llegar a a su casa en papel que hace hace más ilusión y este es el el evento que que está pendiente de organizar para el cual nos comprometemos desde a Sibi a alquilar una sala más grande porque hemos tenido ahí problemas para que haya más de 100 personas en su momento estaréis todos acogidos es la primera vez que se que se celebra este tipo de eventos sobre CAS así que nada una no sé si Concha algunas palabras o César para cerrar ya definitivamente irnos a comer bueno pues sí simplemente eso dar las gracias de nuevo y como decía también Felipe súper inspirados con vuestros trabajos con la boca abierta nos dejáis siempre y la motivación que sobre todo en momentos como los que vivimos quizá en algunos instantes se siente un poco menor la subís con creces y nos dais muchísima energía gracias de verdad por ser como sois no cambiéis nunca y por mi parte muchísimas muchísimas gracias a todos ha sido una jornada la verdad que muy 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 inspiradora para los que estamos en la parte de los profesores para ir cogiendo ideas también para ver qué cosas se pueden hacer y son muchas más de las que se nos ocurren ya que sepáis que nos dejáis abrumados y os esperamos en la siguiente en la siguiente actividad en el siguiente evento de ACIVI el encuentro de de CAS recibiréis la información con el enlace para inscribiros os invito y os animo a a tomar parte en esa en esa actividad y os esperamos allí muchísimas gracias gracias a Gracias.